Para hablar de lo que implica este triunfo y cómo va armando también Milley su equipo en función de las elecciones de Estados Unidos, bueno, está nada más y nada menos que el querido periodista, analista político, ex-corresponsal, en lo de ex no, porque es como los presidentes, corresponsal de guerra, Gustavo Sierra. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes, Adri Balaguer. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos, como siempre. Igualmente, igualmente. Bueno, a ver, abemos, Donald Trump se va a la segunda, y bueno, primero las implicancias internas y cómo crees que pasó esto, ¿no? Cómo votaron las mujeres, cómo votaron los hombres, cómo votó Estados Unidos. Mirá, en principio estaba viendo en este momento el noticiero del mediodía central de CNN y la BBC y demás, y realmente el equipo que está nombrando es realmente la cámara de los horrores. realmente es increíble, pero bueno. Tenemos a Marco Rubio, que sería encargado, secretario de Estado, encargado de una política dura, dicen, para América Latina. No sé si nos incluye o no nos incluye. Y después a Cristi Noem, ¿no?, como secretaria de Seguridad Nacional, con también una política dura, un halcón en los temas migratorios. Todos son halcones, todos los nombrados son gente que va a obedecer absolutamente, son personas que se han probado durante estos años en los cuales estuvo fuera del poder, que lo siguieron apoyando y acompañando, y se sacó de encima a cualquiera que haya tenido algún tipo de crítica a su gobierno, ¿no?, entre los exfuncionarios. Y esto te marca claramente lo que va a ser esta presidencia con un Trump recargado. Va a venir mucho más extremo de lo que fue su primera presidencia, y con las manos muy limpias, porque, o libres, no limpias, porque ya le están sacando de encima también todos los cargos. A las causas que tenía pendientes, por las que, bueno, algunos con el resultado en la mano decían, bueno, vamos a tener un presidente con las manos manchadas, ¿eso está ya archivándose? Y empieza a archivarse, ya uno de los jueces con una de las causas que tenía encima, tiene una audiencia para el martes, le preguntó a los fiscales si ellos tenían algún otro cargo que presentar, porque evidentemente él cree que puede anular el juicio por su condición de nuevo presidente de la República. Bueno, algo de todo esto vamos a ver, vamos a ver los detalles, y buscando un poco las causas de por qué Trump vuelve y vuelve... De la victoria, por qué del regreso, ¿no? Recargado. Y ahí yo creo que hay dos cosas. Ocurrió primero el miedo y luego la desinformación. El miedo a las consecuencias de esta revolución científico-tecnológica que estamos viviendo, que es muy profunda, que va a una velocidad extraordinaria, y que nuestro cerebro no está adecuado para entender exactamente lo que está sucediendo y hacia dónde vamos, y que tiene que ver básicamente con la confluencia de la máquina y el hombre. Si en la revolución industrial apareció la máquina al servicio del hombre, lo que vemos ahora es esta confluencia que va a crear verdaderos androides, y esto no va a ocurrir dentro de 50 o 100 años, va a ocurrir dentro de 5 o 10 años, ya está ocurriendo, estamos acá, está acá, y el miedo a perder desde los trabajos hasta el estilo de vida, porque esta revolución... Sí, y comprar, Gustavo, y comprar que la crisis de Estados Unidos era como la pretendía vender Trump, o sea, los números, obvio que son lejanos a los que nosotros experimentamos, pero la economía de Estados Unidos tampoco estaba tan mal como Trump decía, y la gente, sin embargo, suscribió a eso también. Por supuesto, pero entonces, sí, la pérdida de esos valores o de ese país que supuestamente tenían, por un lado, y por el otro lado de la desinformación, el verdadero compañero de fórmula de Trump fue Elon Musk, no G.D. Vance, y Elon Musk lo hizo a través de las redes sociales y con otros equipos que manejaron las redes sociales de forma tal que llegaron a un grupo de gente que sobre todo tiene un sentimiento anti-intelectual, anti-cultural, que proviene del centro de Estados Unidos y se expande hacia las costas, y eso ha hecho que este triunfo sea realmente muy amplio, y que, como vos decías, con el voto masivo, por ejemplo, en los distritos, en los condados, con una mayoría de hasta el 70% o más de hispanos en el sur de Texas, en el sur de California, etcétera. Eso es muy novedoso, ¿no, Gustavo? Totalmente. Que los latinos voten a un republicano. Bueno, me decían que también tiene que ver con que los que eran anti, los que eran demócratas, los latinos demócratas, son los padres de estos chicos, a los que ya por ahí no les enganchan las mismas causas que a sus padres. Sí, bueno, es una de las explicaciones. Pero, por sobre todo, evidentemente, ninguna de estas personas se siente afectada por el hecho de que Donald Trump ya haya anunciado y está nombrando a la gente para hacerlo de las deportaciones masivas que va a haber. Y tal vez no va a deportar al que votó, porque ese tiene ciudadanía estadounidense, pero seguramente va a deportar a una prima, a un tío, a un amigo al que le arregla el auto, y todo eso va a ocurrir a su alrededor y evidentemente no les preocupó. Y tampoco les preocupó a las mujeres el hecho de que se trate de un hombre que lleva cargos directamente, fue acusado y condenado por acoso sexual a decenas de mujeres. ¿Pero no fue votado masivamente por los hombres, más que las mujeres en sí? También por las... Bueno, pero hay distritos donde vos ves que el voto de la mujer también ha sido masivo. Claro, claro. Y es increíble. Entonces, no solo apeló a los hombres y al miedo de esos hombres a perder lo que tenían o su preponderancia, como lo quieras llamar en la sociedad, el machismo, que se ve que está perdiendo su posicionamiento, su razón de macho en la sociedad, sino que esto también se da en otros sectores donde no hay razón de ser. Y entonces yo la razón de ser la encuentro en ese miedo que tienen que no entienden lo que está sucediendo y esto provoca caos, provoca desinformación y evidentemente una gran insatisfacción. Y hay un dato no menor, Gustavo, que tiene que ver con que seguramente Kamala Harris no era la candidata ideal de los demócratas, que se las facilitaron y mucho, ¿no?, también a Donald Trump. Mira, sí, sí, pero al mismo tiempo creo que si estaba Kennedy, y ahí John Kennedy también perdía. ¿Sabés por qué? Porque evidentemente no, la sociedad estadounidense se modificó, está en otra esfera, los valores de la democracia liberal se fueron perdiendo, se están perdiendo y evidentemente vamos a entrar en una era diferente donde estamos terminando, digamos, en un reduccionismo increíble en el cual este mundo se va a dividir entre autócratas, dictaduras y demócratas y democracias. Y donde las democracias y los demócratas van a ser van mínimos. Van a ser minoría. Van a ser minoría. No obstante, uno de los primeros contactos telefónicos que tuvo Trump fue con la flamante presidenta mexicana, ¿no? Incluso, bueno, habló con ella y no habló todavía con Javier Milei, que se verán ahora en Florida el jueves, pero más allá de eso, bueno, marcó ahí también un acercamiento. Sí, bueno, mira, creo que vi hace un momento que había habido un llamado telefónico. Yo creo que se equivocan en el sentido de que Trump no es un aliado más allá de lo ideológico, del posicionamiento, etcétera. En economía no son almas gemelas. Hoy por hoy, Estados Unidos es proteccionista y Donald Trump, y perdón, y Javier Milei pretende un mercado all the life, ¿no? Exactamente. Y como vos sabés, en un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional, no habría ninguna diferencia del posicionamiento que podría tener Trump con el que podría haber tenido Harris. No hay en ese sentido diferencia y sí va a haber unas cuantas palmadas en la espalda y se va a revigorizar evidentemente estos posicionamientos que van a ir desde posiciones más extremas como las de Orban en Hungría, obviamente Putin, etcétera, o más moderadas como la primer ministro italiana y en ese club, nuevo club que tenemos que Trump va a encabezar en estos próximos años es donde se va a ubicar Milei y va a ir encontrando un posicionamiento que es lo que él busca evidentemente Milei cree que tiene una función para cumplir a nivel global la Argentina le queda chica dentro de ese lugar ese lugar pretende para sí está claro un dato del día para sumar a la charla estamos hablando con Gustavo Sierra para los oyentes que se engancharon tarde es que fue nombrado embajador argentino en Estados Unidos Alex Oxenford un hombre de 55 años que de hecho no vive en la Argentina sino en Río de Janeiro es un fundador de empresas Tech coleccionista de arte incluso estuvo en Arte Bá y va a ser bueno la cara de la Argentina en Estados Unidos también tratando de marcar algo que vos decías en el arranque que es esta tecnocracia con la que parece que nos queremos alinear por ahí suma trabajo y bienvenido sea pero no sé si estamos tan listos si yo no sé que digamos con esos antecedentes que evidentemente son muy buenos para crear empresas tecnológicas etcétera no sé si son los mejores para emprender la diplomacia en Washington pero habrá que ver evidentemente es un desconocido en ese sentido y que Billet y Bertin lo deben tener confianza en él y de todos modos creo que la política internacional debe estar en manos de profesionales debe estar en manos de cancillería de una cancillería profesionalizada y no ideologizada y no podemos seguir en este tren de pasar desde una cancillería bolivariana a una cancillería no sé pro-trampista o cosas por el estilo y no tenemos y no tenemos que irnos tan lejos con mirar el palacio de Itamaraty tenemos un claro ejemplo de cómo la política internacional tiene que ser transversal a los gobiernos y ser la postura de la Argentina del partido que gana las elecciones Gustavo gracias como siempre un placer me quedo corta hablar con vos espero que estés bien ¿en qué andas? ¿dónde te puede seguir la gente que obvio te lee en columnas de opinión te escuchan en entrevistas pero quiere estar más cerca tuyo y de tu mirada? me pueden seguir en las redes sigo escribiendo en los medios un poco por aquí un poco por allá y estoy escribiendo libros y acaba de salir Berliner el vengador de Treblinka que espero que les guste y sería fantástico si para Navidad si comprar un libro totalmente siempre siempre hay que retomar el hábito de leer que muchos muchos lo han perdido las redes se copan toda la atención y no está tan bueno Gustavo un beso enorme enorme me da cosa decirlo pero si ya no volvemos a hablar antes de fin de año felicidades ya estamos a mediados de noviembre un beso enorme terrible un abrazo muy grande gracias hasta luego Gustavo Sierra un genio periodista analista político corresponsal de guerra y un hombre sumamente íntegro un caballero del periodismo